¡Suscríbete al canal! 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 Luis, pero yo no estoy asumiendo que haya corrupción a favor de uno o de otro. Ahorita te voy a explicar por qué. A ver, que Luis lo diga. Mira, a ver, y yo no le voy a mover ni a quitar un punto a la I. Aquí el tema es que cuando alguien, y en el caso que coincidimos, Gerardo Velázquez es un servidor de la postura de que hay un comité anticorrupción, de repente todos saltan, ¿no? Y Paul Delgadillo, que es buen amigo. Oh, y entonces quieren decir que hay corrupción. A ver, tenemos que entender que un comité anticorrupción efectivamente se crea para evitar que haya eso, ¿no? Aquí está muy claro, o sea, no es porque estemos señalando que haya corrupción. No, 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 no. A ver, hay un semáforo amarillo. ¿No se te hace alarmante que a Donaí Escobedo haya sido el árbitro en el escándalo del racismo, no? Que una semana antes haya tenido un arbitraje escandaloso como árbitro central. Es el punto. Y no conforme con eso, su jefe, Arturo Bricio Carter, lo premia. Oye, compadre, ya la cargaste como central. Ahora, ¿cómo lo hago para seguir justificando que sigas cobrando? Pues te mando al bar también. Ese es el punto que señalamos nosotros. Porque Enrique lo que entiende como buen hombre de la 4T, cree que la corrupción viene de la mafia del poder, como él le llama, ¿no? Pero no, aquí no estamos diciendo que Alejandro Iragori le esté dando dinero a Óscar Macías. No, la corrupción viene de una comisión de arbitraje. Por eso es el Comité Anticorrupción. ¿Por qué carajos ponen a este señor? Eso es corrupción, ¿eh? Porque la ineptitud y el seleccionar ineptos para pitar partidos de fútbol viene desde la cabeza. Y esa cabeza a lo mejor es la que está corrompida por un nepotismo, por amiguismo, por intereses. Eso es. No estamos diciendo que lo haya comprado Santos, que lo haya comprado el Atlas. Yo lo que estoy diciendo es, la corrupción y el Comité de Ética y el Comité de Vigilancia o el Comité de Anticorrupción tendría que estar sobre los focos en las designaciones, sobre lo que está pasando, sobre lo que dicen del cártel del pomo, que tanto se habla, y de tanto y tanto que se habla de esta comisión de amiguistas, de amiguismos, amiguismos absolutos. Porque hoy, perdóname, a Donaí Escobedo, después de haber pitado lo del racismo que dice Luis en aquel partido en San Luis, a nada más a un imbécil, se le ocurre volverlo a poner en San Luis, cuando se está jugando una multa entre 120 y 70 millones de pesos, que son 50 millones de pesos. Perdóname, pero eso es corrupción. Aunque quieras ver tu telefonito y no hacernos caso. Y nos ignores. Es que no entendiste, es que todo lo que te dejamos de decir, si no quieres entrarle al tema, pues no le entres al tema, pero tampoco te digas que nosotros dijimos que es corrupto el que le está dando dinero. Claro, no. Es que a mí, perdón, perdón, pero la verdad es que se me hacen unos cobardes. ¿Quiénes? ¿Cobardes? Ustedes dos. ¿Por qué? Porque ya quieren acomodar las cosas, o sea, es volver a caer en el tema de aquel amiguismo, de aquel influyentismo, porque cuando ven el tema de fondo, cuando entienden un poco la situación, dicen, ay, güey, ya la cagamos. No, pero ya la cagamos. Porque sí, si hay una magia de poder. Ay, güey, nos van a correr de nuestros lugares de trabajo. Ay, güey, ya no podemos decir nada de esto. No, a ver, yo lo dije. Ay, güey, ay, güey, y ay, güey. Y entonces, y entonces resulta, entonces nada más déjame terminar ahora, porque me dices que ahora voy a ver el telefonito, ¿no? O sea, porque, y entonces, ahora resulta que, 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 el, sí vamos a ser muy críticos y muy fuertes, pero a medias tintas, ¿no? Porque, porque qué coincidente. A medias tintas. O sea, es solamente una coincidencia lo del San Luis, y que cuatro decisiones del VAR, para que Pumas ganara el partido que nunca tuvo que haber ganado. Y ya, tan tan listo, nos vamos por la tangente, y sigamos con este arbitraje tan podrido que tiene el fútbol mexicano, que tanto ustedes lo exhiben semana a semana, fin de semana, fin de semana. Arturo Obricio, ponte a trabajar, no seas huevón, listo, tan tan, se acabó. Lo de Adonai, y ya, vámonos, se acabó, se acabó. Listo, el tema ya está. Para mí, estás totalmente desviando lo que ha sido el concepto desde el sábado por la noche, que lo hablamos Luis y yo, que tú ni estabas, y estábamos hablando de un tema, y todo el mundo lo malinterpreta, porque todo el mundo, los que nos rodean, entre ellos tú, Enrique, de verdad, muchas veces no piensan lo que están escuchando, y no asimilan lo que están escuchando. Una cosa es un comité anticorrupción, como pasó en España, con un fiscal que haya de fuera, y si hay un acto de corrupción, señalarlo. Pero un acto de corrupción no nada más es que le dé dinero a un árbitro o un presidente. También un acto de corrupción es que un comité, con una comisión disciplinaria, una comisión de arbitraje, esté manejada como se está manejando, por el amiguismo, o no me digas que no es corrupción. Mira, yo te voy a poner lo de Adonai Escobedo. ¿Cuántas jornadas van? Doce. Doce. Ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince actuaciones en la jornada tres, nada más, en la jornada tres, un viernes fue árbitro central y un domingo fue VAR. En la jornada cuatro, un sábado fue VAR, y un lunes fue árbitro central. En la jornada siete, un jueves fue árbitro central, y en esa misma jornada, después del escándalo, fue a VAR. En la jornada nueve, fue VAR en el Tigres-Toluca, y dos días después fue cuarto árbitro. Y en la jornada once, Cruz Azul-Monterrey, que la regó, que fue una vergüenza de arbitraje, fue central. Lo premian con esto. Y el lunes es VAR. Y luego, ay, a VAR, pues ya la sigue regando, te premio con VAR. O sea, tú no crees, veas, que con estos datos, que son datos duros, haya algún grupo de árbitros, algunos árbitros beneficiados por los que programan a los árbitros. Y eso no es corrupción. Porque aquí estamos hablando, aquí estamos hablando que los árbitros les pagan, o sea, no lo hacen por amor al arte, les pagan. ¿Tú no crees eso? O sea, son los únicos, o sea, tú, veas, programarías tantas veces a Donahí Escobedo, después de la incapacidad que ha mostrado. No. Entonces, y lo programas en una jornada dos veces, ¿qué te da a pensar? ¿Qué te da a pensar? Pero ¿cuál es el tema más fuerte de esto? O sea, según ustedes, ¿cuál es el tema más fuerte? ¿Lo de Donahí? ¿O lo de San Luis? Los demás árbitros. Déjenme entenderles, ustedes que le conocen tanto al Ajo y al arbitraje y a lo que le ha pasado en la historia del fútbol mexicano, ¿cuál es el tema más complejo de este fin de semana? Lo de Donahí, el arbitraje, la incompetencia de Donahí, el amiguismo, el compadrasgo, la corrupción, como le llama Gerardo Velázquez de León, de Arturo Bricio, o el tema del San Luis. Es, te hago una pregunta, veas, ¿es incorrumpible el arbitraje? Lo pregunto con un afán, se los digo para no enredarme, porque tienen toda la razón, yo soy un neófito en esta materia. Un neófito. Y ustedes lo platicaron desde el fin de semana, lo hablaron, lo han entendido mejor que nadie. ¿Cuál es el tema más preocupante del fin de semana? O el tema del San Luis da igual, fue una coincidencia que sea San Luis. No, 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 no. O sea, a ver, el tema, y arrancabas tú, no sé, con lo de Red Bull, con todo esto, si alguien quiere invertir en México, ojo, Red Bull o el Manchester City o el que sea, y ve este tipo de trabajos, ¿tú no crees? Atlético de Madrid es una institución muy seria, ¿eh? ¿Qué dicen? Es lo que estoy diciendo, Luis. Pero luego, luego, me empezaron. O sea, yo quería llegar al punto, quería poderlo dialogar con ustedes y que me instruyeran, pero se están pitorreando de que nada estoy viendo el teléfono. Pues sí. Ahora es una falta de respeto al teléfono. Es la verdad, es una falta de respeto, porque nada más, es que ustedes están señalando a los directivos, yo no estoy señalando a los directivos, ¿eh? Gerardo, nada más, déjame, por favor. Y pusiste el tema de juicio para que no los vayan a quitar nuestros trabajos. Déjeme, déjeme, déjeme comprender, déjeme la estupidez. Para ti, Gerardo, ¿dónde está situado lo del San Luis? Para mí está situado en un árbitro totalmente que no tiene la capacidad para pitarles y ya cometí un error con un equipo que está teniendo graves, pero graves errores. Digo, graves problemas para pagar una multa, para que tenga un desarrollo que futbolísticamente lo está haciendo correctamente, ¿para qué demonios le vuelves a repetir al árbitro que ya te ensució un partido? Y que toma la decisión. Y aquí el grave error es, ¿qué le dice a Donahí a Oscar Macías? A Marco Antonio Ortiz, perdón. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Porque esa es la caja negra que nadie quiere abrir. Esa es la clave. Y es donde se quitarían todas las dudas. A ver, ¿qué le dice a Donahí desde el bar? Señor Marco Antonio Ortiz, no, si es falta eso, a ver, si es falta, 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 si es falta. Que lo den a conocer. ¿Por qué no la va a revisar el árbitro? Claro. ¿Por qué no la va a revisar el árbitro? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿dónde tiene que existir? Obviamente apertura para que se quiten cualquier tipo de acto, de percepción, de corrupción. Perdón, pero si no te gusta escuchar esto y si quieres señalarme porque yo no estoy diciendo las cosas por miedo a mi trabajo, eres un verdadero mentiroso. Yo lo único que estoy diciendo es que abran la caja negra. Es lo único que estoy diciendo. Y se escudan con la estupidez humana de decir, la FIFA no los deja. La FIFA nos mandó un documento, lo vamos a publicar. Ni han publicado el documento, ni la FIFA prohíbe que se publica la caja negra. Porque en Conmebol están publicando las cajas negras. Claro. Entonces, ¿dónde está la apertura? ¿Dónde está la capacidad de mostrar honestidad en el fútbol mexicano por parte del arbitraje? ¿Dónde está? Punto. Si no te gusta escuchar esto, Enrique, mejor escucha a Albert, que también habla de esto. ¿Qué tal? Buenas noches. La gran confusión que surge en el ámbito del arbitraje en el Juego Santos-León, atizada por una muy triste actuación del árbitro y del VAR, han despertado nuevamente gran número de críticas y comentarios al respecto. Y sin embargo, a mí desde el del antes, y así lo he expresado siempre, me ha parecido que esta medida, en lugar de ayudar a esclarecer algunas decisiones del árbitro, llegó para enredarlo más y para exhibir una serie de apreciaciones arbitrales que, a decir verdad, siempre existieron y siempre existirán con VAR o sin VAR. Y si somos sinceros, tenemos que aceptar que este sistema sólo ha servido para enredar más las opiniones y a confundir más el de por sí ya frágil reglamento del fútbol por cuanto éste se recarga en muchas de sus decisiones en un aspecto muy frágil, la intencionalidad. A mí me queda claro que mientras más le han movido y han intentado disminuir errores humanos mediante la utilización de la tecnología, más han confundido y descontrolado al arbitraje y por lo tanto el accionar del futbolista y la percepción del aficionado. Podemos, sí, iniciar una dilatada discusión acerca de lo que pasó en el Santos León, pero no es el caso porque la casuística sólo se basa en una determinada jugada y yo con su permiso prefiero apoyarme en las muy frecuentes críticas y las continuas quejas de los interesados en el tema arbitral semana a semana. Sí, es cierto que de vez en vez este sistema ayuda a visualizar algo que el árbitro no ha visto bien y por lo tanto le da a ese juego un momento de justicia al corregir esa decisión tomada en forma equivocada. Pero, pero ojo, si somos sinceros tendríamos que reconocer que son más los peros y los contras que los aciertos del VAR. Así que llorar hoy por los problemas y errores arbitrales no captados por el VAR o por los aciertos del mismo sistema no se vale. No le queda a ningún equipo llorar por algo que ellos aprobaron y así seguirá sucediendo. El VAR corregirá hoy un árbitro y mañana a otro y el error humano seguirá presente siempre fue y siempre ha sido así. El factor de error humano estará presente en todos los juegos de fútbol por los siglos de los siglos. Amén. Ahí ha estado, está y seguirá estando con VAR o sin VAR. Hoy nos toca escuchar el llanto del equipo Santista. Ayer fue el de otro y mañana el de otro y lo peor es que con VAR y sin VAR el fútbol seguirá siendo un deporte en el que resulta imposible eliminar el error humano del arbitraje y lo único que está pasando es que la televisión está evidenciando algunas jugadas milimétricas. Por eso creo que al margen de lo que discutamos hoy en el juego sobre Santos y León el VAR solo ha servido para enrarecer aún más el ya de por sí muy difícil trabajo de los árbitros y para disparar sospechas y evidenciar criterios pero no para tener un fútbol más apegado al reglamento ni para tener un fútbol menos malintencionado o sea el VAR no ha servido para maldita la cosa y como dijo don Teofilito ni servirá. También le vas a refutar pues refútale güey a ver No la verdad es que Carlos mis respetos como siempre comentario atinado creo que además con todo lo que termina representando la situación emocional que hoy tiene el aficionado del San Luis que ojalá ayudemos a comprender que no le están haciendo un acto para echarlo del fútbol mexicano sino simple y sencillamente la incompetencia del arbitraje y bueno es que no nada no nada más en San Luis ve lo que pasó en Santos no lo viste por eso por eso por eso por eso por eso por eso entiendo ya gracias por explicármelo o sea no es contra amigos potosinos no es contra ustedes señor Marrero no es contra usted no no señor Gil no es contra el Atlético no es contra ustedes pero vamos a dejar las cosas claras Enrique no es contra Marrero no es contra el San Luis no es contra Santos porque también Santos que está dentro de los grupos que dirían uno bueno es el que está favoreciéndolo por esas decisiones en contra de San Luis pues no a Orlegui también le pegaron ayer con el Santos contra el León el tema es Marrero lo que tiene que decir es señores a mí no me vuelve a poner a Donahí perdón claro y no detiene por este señor otra vez jamás y cuando venga una jugada cuando ustedes a ver ustedes no pagan los 120 millones ¿verdad? no pagan los 50 los 70 millones los 50 o lo que sea no ¿verdad? no los pagan no los paga Bricio no los paga Marco Antonio Ortiz entonces cuando hay una jugada más o menos dudosa como esta tengan por lo menos la desfachatez de ir a revisarla ¿no? yo nada más y fue un gol de autoridad ahí los árbitros ya un árbitro se molestó conmigo evidentemente lo puedo decir aquí nombre nombre y apellido Luis Enrique Santander en la final me reclamó del por qué daba a conocer las cifras que ganan los árbitros o sea un árbitro está bajo el escrutinio público es una actividad pública y no tiene nada de malo el dar a conocer ¿no? o sea haciendo cuentas ahí están las estupideces o sea a ver Luis aquí están las estupideces si se sabe cuánto gana a Donahí Escobedo ¿cuánto? 332 mil pesos en lo que va del año tres meses una cifra nada despreciable ah bueno claro 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 pero a ver si se da a conocer en un país cuánto gana un juez de la Suprema Corte ¿por qué carajos no se va a saber cuánto gana un cárbito en fútbol? o sea que tendrían que ganar más claro que sí tendrían que ganar más yo estoy de acuerdo pero va de de acuerdo a su capacidad para mí ganan poco por eso por eso lo repiten lo repiten para favorecer a los amigos aunque sean incapaces ese es uno de los temas ese es uno de los temas que se dé cuenta Miquel se dé cuenta Miquel porque dice ah estamos presumiendo que tenemos 56 millones de televidentes lo que van en 11 jornadas son 11 jornadas 50 y tantos millones entre 99 partidos de 11 jornadas son 545 mil televidentes por partido no lo debería ni de presumir no lo debería ni de presumir de verdad porque si alguien tiene lo que pasa es que lo que pasa es que hay 33 millones únicos y creo que eso sí es un dato presumible porque es es abarcar el 20% de la población de México y con Estados Unidos ¿no? que ya sabes la manera en la que hoy se están midiendo los chiles 33 millones somos poderosos en Gringolandia en Gringolandia somos wow vacúnenme 33 millones únicos entre 99 partidos ya soy gringo vacúnenme a ver ahí te va son 333 mil personas por partido eso no es para presumirse y además si quitas los de Fox los de ESPA los de Fox Sports en Estados Unidos que no hay quien los vea tienes que nada más los grandes volúmenes cuando los ponen en Univision abierto en Estados Unidos y cuando los ponen en Azteca y en Televisa entonces que mejor que dejen de decir estupideces y que no se pongan a presumir como si fueran logros políticos y tapar baches mejor que se pongan a trabajar y que se pongan a trabajar en el arbitraje de calidad en el país por el amor de Dios regresamos entonces que Televisa Azteca y Univision paguen los derechos bien para que los pasen y tengan más alcance ellos pagan lo que se les pegue para que ya por fin tengan más alcance entonces que la Octava Sports pague más no pues no tú pagas lo que se te pega la gana y lo que llegas a negociar o sea por qué tener que ser hijos de la caridad en los medios pues no son hijos de la caridad de medios sino lo que cuesta el producto no yo lo que digo es que el presidente de la liga perdóname es que sales a decir una vez más Gerardo Fox Deportes Fox Sports y es bien están matando casi casi el fútbol mexicano no están tapando baches por Dios estamos tapando baches con el tema con el tema de audiencia quieren las grandes audiencias en tele abierta páguenlas nada más es eso no hay otra formulita es muy sencillo es de A B a ver por qué no sacan los partidos en televisión abierta Televisa y Azteca y Univisión generaron de esos 33 millones 30 regresamos de A B oye nada más rápidamente la liga la liga viene va a vivir el único parón de esta temporada el único el único no sé cuál sea el tema pero no sé pero el parón el tema es la sigue la insensatez en Chivas es en plena crisis les dicen váyanse cuatro días de vacaciones y ahí empiezan los absurdos a publicar a publicar estoy en la playa estoy a ver yo nada más termino con esto perdón Gerardo ¿no violaron el protocolo de la liga MX? claro y lo violaron oye pero también hubo dos jugadores de la América que lo violaron en Culiacán en Mazatlán que lo tomó nuestro fotógrafo ahí a Mauro Lainez y a Richard Sánchez saliendo como civiles sin tapabocas yéndose aparte del camión aparte de la concentración de la América y pasó desapercibido y ha pasado también lo de Chivas desapercibido ahí es donde en lugar de estar presumiendo números televisivos y en lugar de estar tapando baches y presumiendo obra pública deben de aplicar los protocolos en la liga MX y número dos y número dos hoy Chivas no sé si tú tengas la información Luis que cuando Querétaro todavía no era vendido al grupo que lo tiene ahora que era de Grupo Imagen y donde estaba todavía Luis Romo que se lo ofrecieron a Chivas y Peláez dijo que no, que era mucho mejor Beltrán que para qué lo querían sí sí, de acuerdo pum, vale lo platicamos en este espacio lo de Romo claro es que no me acuerdo pero es que pero pero tú quieres seguir grillando a Peláez también no, no, no ahí está la renuncia en la mesa el mejor futbolista de México mira aparte aparte Luis Castillo quería decir el chicote se fue a la playa en las vacaciones rompió el protocolo claro porque a ver ese era tu tema ¿no Luis? y el tema de Gerardo es Peláez lo que hizo a Luis Romo pero cada loco con su tema cuando tenemos que estar hablando de que León ya resucitó de que la América y Cruz Azul nadie los frena tenemos que hablar de cómo se rompen van a romper los protocolos aparte Luis tiene derecho a hablar lo que se le pegue la gana porque el gol de Navarro que Memo Vázquez llegó y con varita mágica gol en el último minuto después de que fallara un penal Lescano Lescano oye ahí por cierto hay una jugada también de Vázquez Mellada que le da un golpe al de Necaxa y ni la van a revisar al VAR o sea ahí está oigan y puro VAR y por qué no hablan del 4-4 porque estamos hablando de puro VAR formidable ayer en la bombonera en el infierno ayer estabas excitado ayer estabas con el partido que hubo de la liga pero veas nada más dijiste que estabas lavando trastes y hasta dejaste de lavar trastes y me senté a verlo partidazo del Toluca Puebla ¿A poco la vas trastes? ahora si nos dejas hablar yo si lavo los trastes en mi casa tú también Gerardo yo también yo por obligación porque si no me pegan yo también yo también tengo que lavarlos nada más por qué vas desvías porque tocamos a Chivas claro aquí viene el parón de la fecha FIFA y los equipos deben de tener cuidados atraviesan que mucha gente ya también está saliendo a las playas creo que debe de haber concientización desde los clubes a ver te dimos cuatro días de entrada darle cuatro días a Chivas cuando están en una crisis para que se desintoxiquen se me hace una estupidez del director deportivo una estupidez porque los tenía que poner a entrenar concentrados a una un ejercicio de autocrítica y no que se vayan a la playa pero ¿con qué quieren entrenar? si todos están en la selección pues los que se quedan que entrenen por eso a ver según trascendidos es que cuando los mandan es por una estrategia para cuando regresan todos decirles a ver que ojalá no sé si se haya confirmado o no esto el día de hoy o vengan los próximos días vamos a cambiar sus contratos vamos a cambiar sus contratos y los vamos a hacer por objetivos no hay dinero que alcance para pagarles ya no tenemos dinero entonces por esa razón se supondría que habían dejado ir unos días eso es lo que trascendió en Guadalajara se los digo yo no tengo la información totalmente confirmada pero fue una de las razones por las cuales dejaron irse a estos futbolistas porque hoy tampoco están los seis ¿no? de la selección y van a entrenar o sea ¿qué razón tendría de una semana sí y una semana no? ¿no? porque hoy sigue estando fuera Alexis Vega Macías el chico Antuna Angulo etcétera ¿no? ¿qué? ¿les van a bajar el sueldo? ¿esa es la que puso la renuncia en la mesa él también se va a bajar el sueldo porque no hay dinero que les alcance cuando él negoció esos contratos cuando él puso el dinero en la mesa yo creo que la renuncia la deberían de aceptar ¿no? ¿por qué te quedas tan callado veas porque sabes que no tienes argumento para decir nada no están buenos los trascendidos respeto tus trascendidos ¿está bien? pobre oye veas ¿pero entonces tú qué crees que va a pasar que sí otra vez va a ser el equipo o sea ¿hacia dónde quieres ir veas? ¿por qué eres acrítico con Chivas? a ver porque no puede hablar de Chivas no puede hablar de Chivas con mucho gusto ahorita hablamos pero a mí me gustaría hablar del preolímpico oye hay dos chavos ahí en el preolímpico un tal Antuna y un tal Alexis que Chivas los debería de fichar o sea justo de eso quiero hablar ojalá y el desmadre no les vaya a ganar después justo de eso quiero hablar regresamos estamos de regreso Enrique traes tu sección favorita la de René Casados la liga la liga está que arde este fin de semana los tres equipos que buscan el campeonato español ganaron el Barcelona goleó seis por uno a la Real Sociedad el Madrid tres por uno al Celta de Vigo y el Atlético de Madrid superó dramáticamente uno por cero a la vez de esta manera ya falta a falta de diez jornadas treinta puntotes los colchoneros siguen como los líderes pero solo le sacan cuatro puntos al Barcelona y seis al merengue de Sisu no, no va a ser campeón en el Atlético de Madrid de un astrodito ayer sufrieron demasiado y ya no se les ve perdón un penal al final ¿no? ahora hay que recordar que el clásico español se va a cruzar entre los dos partidos del Iber tampoco creo que el Madrid la va a tener fácil yo no estoy hablando del Madrid yo estoy hablando del Barça pues sí el Barça para mí es el gran favorito para ganar el campeonato Cristiano Ronaldo se queda en la Juve al menos eso dice Andrea Pirlo entrenador de la Juve que ante los rumores de una salida prematura del delantero portugués mencionó que Cristiano aún tiene un año de contrato en Turín que es indiscutible en su alineación y que no será negociable en el próximo mercado de fichajes que Pirlo primero no lo corran porque no va a ser campeón de nada ¿no? gran análisis muy bien wow wow profundo tenías prisa güey Esverev es el campeón de Acapulco se consagró campeón tras vencer a la final al griego Stefano Tsitsipas por seis cuatro y siete seis en dos horas y diecisiete minutos de juego de esta manera el alemán de veintitrés años consiguió su primer trofeo en el abierto mexicano y llega a catorce títulos en el circuito profesional con problemas el abierto mexicano de tenis con el contagio de Raúl Zulutuza como el estandarte de este torneo y que terminó contagio de COVID en una prueba que él mismo decía que es de rutina pero que estuvo en contacto con mucha gente ¿no? usted decía que no iba a haber periodistas pero hubo periodistas etcétera y todos estuvieron en contacto es decir así como señalamos los protocolos de sanidad pues ahí también ahí también y creo que la familia tenística del ATP pues hubo una preocupación latente hubo una preocupación latente porque a ellos los han metido en las burbujas en Australia etcétera los han cuidado mucho y de repente ¡pum! ¿no? ¡pum! así pero como este está sobreprotegido y te lo digo sinceramente Enrique está sobreprotegido por los medios este torneo porque al final de cuentas nadie lo critica ¿no? o sea es imposible criticarlo porque si no no me invitan ¿y cómo voy a rechazar una invitación a Acapulco ¿no? a un torneo de estos hay que señalarlo y hay que señalarlo como es y los periodistas que quieran hablar con la verdad pues la verdad es que la próxima vez compren un boleto y lo cubran ¿no? no estén esperando migajas nada más pero bueno vamos una pausa y continuamos a un torneo de estos un torneo de estos un torneo de estos y creo que le hemos dado la posibilidad a Uriel de encontrarse en situaciones donde él normalmente va a ganar que es el uno contra uno que le faltó cerrar un poco más se lo hicimos ver y después bueno es un jugador con mucho desequilibrio creo que esa es su mayor virtud esa es una característica que tiene que explotar él y el equipo obviamente y en la medida que le hagamos llegar el balón con esa con esa posibilidad de explotar su velocidad y su habilidad creo que va a ser un jugador muy determinante en los próximos partidos y con Vega y él tiene movilidad él tiene la facilidad y el equipo lo sabe y que bueno en la medida que él cambie la posición con un compañero no nos va a afectar en el momento de atacar y sobre todo en el momento de perder y tratar de recuperar el balón y yo los veo disfrutando yo los veo contentos yo los veo comprometidos y con muchas ganas de ayudar al equipo estamos de regreso señores y señores Gerardo ahora sí un segundito porque lo que acaba de decir Luis Castillo bueno no un segundito un minutito es justamente la gran estupidez que tiene él y que justamente también está ya actualmente hoy entre nuestros compañeros colegas y exjugadores porque me percaté que ya empezaron a vender a vender la selección olímpica como el gran imán de unos juegos olímpicos que van a ser muy complicados vender o sea todo lo que está pasando está siendo ya muy complicado financieramente y entonces detectas ya que empieza ya la valoración del fútbol mexicano a ser este grupo que va a calificar a Tokio veinte veintiuno el gran referente de los juegos olímpicos entonces ya empezaron a poner ahí como si en verdad ya despertaron los jugadores de Chivas y uno de los mames ayer en la noche era que bien juegan Tuna y Vega así los debería dejar jugar Busetich Jimmy Lozano que guau porque aparte Córdoba los hace ver lucir y todo y bueno una cantidad de elogios tremendos de que México va a competir va a competir de que hay una buena generación y hay una buena generación pero nadie en su sano juicio compara a República Dominicana y a la selección TICA sub veintitrés o sub veinticuatro con un equipo profesional del fútbol mexicano o sea no tiene nada que ver la defensa de República Dominicana sub veinticuatro contra la defensa de la América contra la defensa yo no sé quién lo escucha pero cuando tú ves por ahí va el punto otra vez ya es guau que bonito fue la selección pero Enrique de verdad otra vez volviendo a darle importancia a la gente neófita a los a los verdaderos matraqueros y por Dios o sea quien diga eso es un imbécil Luis Castillo dice eso a ver a ver a ver a ver Luis Castillo es un imbécil Luis porque con todo el respeto que me mereces República Dominicana a ver yo lo que haría un análisis es por qué República Dominicana te anotó un gol a ver nada más o sea República Dominicana que son meisbolistas porque porque hay dos jugadores ahí que se ven muy bien que debían de llevarlos a Chivas a Luna y Vega oye como está de moda oye veas está de moda si no sabes entender el sarcasmo pues discúlpame no o sea te ofrezco una disculpa no pero es que lo que dice lo que dice Enrique yo no sé si lo habías dicho tú pero si lo dice alguien por a vender esto y por decir no vea nada más cómo funciona ni cómo dice ni cómo hace es verdaderamente un neófito y es un verdadero ignorante y además es un manipulador de la información porque República Dominicana no es ni equipo de fútbol por más que Jack Paz se haya paseado por el estadio de Jalisco y se sienta este torneo no tuvo razón de ser que haya arrancado un equipo con 10 jugadores no bueno eso perdón es una vergüenza en la portería ni la liga de balompié bueno como la liga de balompié hoy el preolímpico y ya estaré yo ahí el sábado para ver la semifinal para ver el pase a Tokio de verdad ha sido una pobreza verdaderamente pero abrumadora de nivel competitivo de unas bases que se supondría que la CONCACAF tenga que sacar para poder desarrollar si en la Copa Oro cuando van los grandes se le ven carencias lo de Douglas Sequeira ayer con Costa Rica de verdad es que no sirve para nada este equipo o sea aunque se enoje los ticos o sea no sirve no saben marcar lo de ayer de Córdoba parecía Messi parecía Messi Córdoba y lo del Chicote perdón lo de Angulo y lo de Vega Charly Rodríguez Charly Rodríguez volaba o sea pero por Dios esto no tiene nada que ver con la realidad de estos futbolistas y del nivel que realmente va a representar una selección que además hoy tiene ¿cuántos jugadores tiene la selección de Lozano? ¿cuántos tiene ahorita? ¿cuántos? o sea ¿cuánto está el plantel ahorita? debe ser 20 23 para los Juegos Olímpicos van a ir 18 de esos 18 quítale los 3 refuerzos entonces van a ir 15 los que están ahorita o sea entonces vámonos por partes o sea hoy la selección de Jimmy es la más poderosa del planeta y hoy ha hecho el ridículo perdón la CONCACAF haciendo el Pro Olímpico no sé a quién viole yo Enrique Veas nadie nadie ha dicho eso en su sano cuiso nadie lo diría no 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 yo sí lo vi ayer en la transmisión ¿sí? no solo en la transmisión de Televisa sino también en las redes sociales en general ayer te digo ya la están agarrando porque no va a quedar de otra y lo entiendo en términos de negocio lo entiendo esta selección va a ser la que guíe el gran grosor comercial de los Juegos Olímpicos me queda claro sí porque y es una buena y es una buena generación de acuerdo pero justo ayer hubo la referencia constante es ¿por qué Antuna y Vega que los deje jugar a Simu Cetich? entonces ayer otra vez Antuna y Vega son los grandes jugadores mexicanos no man no man o sea no es cierto el contexto es diálogo para no ser tan repetitivo el contexto es ese jugaron contra Dominicana y Costa Rica sub 24 punto pero tú solo te crees eso o sea en verdad veas ¿no? no no solo que nada más veas es un entorno a ver es el desviar la atención con un tema que si bien o sea a ver Alexis Vega y Antuna obviamente pasan no por el mejor de sus niveles con Chivas es natural ¿no? pero lo marca Aguilera lo marca Yotun lo marcan no cualquiera que digas ¿no? jugadores de cualquiera Velázquez ¿no? de Illos de Ciudad Juárez de Bravos algún defensor del Puebla ahí pues se hacen pequeñitos ¿no? o sea eso es cierto Néstor contra equipos entonces hoy el Preolímpico es una piedra en un zapato de una selección ¿no? de una liga porque además representa hoy mira hoy me llamó la atención cuando viene la presentación de la camiseta de la selección nacional y hay un video que no sé si ya lo vieron o si no véanlo la imagen de la selección es Henry Martínez para esta presentación de camiseta cuando no hay delanteros en México cuando Raúl Jiménez no sabemos si va a estar o si va a estar cuando JJ Macías no juega ni el Preolímpico según esto para guardarlo para la medalla para la clasificación das en el tema qué bueno que mencionaste el tema JJ Macías hay varios compañeros que ayer estuvieron en el estadio opérame opérame Luis o el de porque Raúl va con el Tata Martino por convivir claro eso eso no pasa nada pero es pero es figura es figura hoy por hoy como no tienen a Chicharito la figura de marketing no hay jugadores en México que llene lo que va a hacer Raúl de acuerdo yo nada más el tema Preolímpico varios compañeros ayer reportaron que luego de la calificación a las semifinales los jugadores se reunieron en el medio campo en una zona del campo felicitándose tal 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 lo normal y el pedante el soberbio de Macías directo al vestuario como no lo toman en cuenta como no es la figura de ese equipo y la figura es un futbolista del América llamado Sebastián Córdoba el niño ya hizo berrinche ya que lo bajen del avión que lo baje del avión su promotor que le ha vendido humo que lo quiere la Juventus el Manchester United el City el Real Madrid es increíble este tipo puede romper el grupo tendría que sacarlo eso es evidente aparte ni lo está tomando en consideración Jimmy y si me llamó la atención eso de la figura mercadotécnica porque hoy generalmente la selección nacional tenía como los grandes estandartes en mercadotecnia obviamente al Chicharito obviamente a Ochoa había siempre como grandes estandartes de la marca Adidas tenía siempre como estos muy bien identificados hoy era Diego Lainez y Guardado y después en el video Henry Martín sí entonces pues vámonos a Tokio ¿no? vamos a tu reacción Enrique tú que te encanta también eso dice Pumas y Chivas son equipillos que ya no deberían existir en el fútbol pero han sido beneficiados por la Federación Mexicana de Fútbol está bien Álvaro Morales ¿quién? este pasar ¿quién? Funtalcar pero Pumas ¿qué? que Pumas y Chivas son equipillos que ya no deberían existir no, no, no lo que deberían existir es los nuevos tecos esos son los que deberían existir está bien Franco Juan dice Maletas La Porra los saluda excepción de Carlos Albert Fuerza Rayos Martínez Pérez sí claro que hay corrupción más de la mitad de los títulos de la América fueron por ayuda de los Carbis estúpido no, bueno qué pendejo ahí tienen razón pero bueno vamos a una pausa la verdad es que la gente es muy poco inteligente regresamos bueno estamos de regreso ya nos vamos ya nos vamos recuerden que hoy Razers tiene al Checo Pérez en exclusiva de una entrevista profunda no me digas sí vamos a escucharla Esteban Gutiérrez me equivoqué es Esteban Esteban el regio Esteban Gutiérrez es un gran tipo por cierto véanlo el mejor el mejor programa automovilismo que pueden ustedes ver es el único si no alguna vez y por cierto gracias a toda la gente que desde la semana pasada ya nos escucha también en la Octava Sports en la 7.3 de HD2 todas las mañanas y en reacción en cadena muchas pero muchas gracias ¿qué es HD2? es como radio digital terrestre terrestre digital te entendí como D2 como sentí como un albur no sé pero bueno nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.